Música Puedo verme con Yaddy, con Javi o con Woody Cabrón, mi video es un océano en el móvil La fama me gusta al igual que la grupa Y tengo que cuidarme de los ratas tuya El pin es de 30, they know I'm a doer Un test my shit, I'll shoot a la pub Yeah, fuck these niggas, I'm shooting a pro Venimos de abajo, permiso Que nadie se mueva, todo el mundo pa'l piso Que cruza la raya, se muere hoy Eso te lo garantizo Vengo con cinco gringas en la habitación Fumando cookies, se ponen sushi Enseñando las tetas por todo el balcón Un poco de geni, don periñón Se siente cabrón, oh, oh Niggas know that I'm on Muchos quieren mi puesto, pero no No le tengo miedo a ningún cabrón Hola dentro del polar y los riff y la glow Muchos quieren mi puesto, pero no No le tengo miedo a ningún cabrón Adentro del polar y los riff y la glow Y no es que yo no sea humilde Es que lo tengo leído La misma mía y la ella cansa Por eso estoy solo, solo bendecido No me vengas con el cuento De que estoy volado y de que estoy crecido De las cosas que dicen me río Abuso con ellos como palo río Tú y los que te apoyan me chupan El bicho y las bolas Yo soy la inversión más segura que tiene la ola hasta ahora La rota del dinero y el que tenga miedo que compre pistola Y mana mía, si tu mujer llega a estarle a la boda Lealtad nunca se rompe el código Le dimos 200 con los de tambores Como se supone ahora mía la cone Eso fue porque mataste el bro Quiero dejar toda esta mierda Pa' que me firme la Sony o InterScope Siempre me mantengo en baja Pero si hay problema me monto con dos Gang, gang, gang Muchos quieren mi puesto pero no No le tengo miedo a ningún cabrón Van adentro del polar y los rifle y la glow Muchos quieren mi puesto pero no No le tengo miedo a ningún cabrón Van adentro del polar y los rifle y la glow So which way you gon' take The broke way or the money way This is money way, man Pa' que me llave Ojalá Hydro Money way Tienes de voz Grrr Ha Ah, ah, ah Money way Ah kolom Ah the 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 ¡Gracias!